Que hay que entender que hay una crisis mundial y los minerales han bajado de precio y los inversionistas obviamente preservan sus capitales y no se las juegan por el Perú. Ese es el problema concreto. ¿Qué conflictos van a haber? Obviamente siempre los han habido, porque hay un maltrato naturalmente a los trabajadores, a las comunidades indígenas, altoandinas, amazónicas, etc. ¿Podemos resolver conflictos? Conflictos en otras partes. Hay en Finlandia, hay en Pekín y hay acá. El problema es cómo se maneja. Es prevención, prevención. Por ejemplo, aquí hay una oficina que está abocada justamente a los conflictos sociales. ¿Pero cuál es su trabajo? Cuando ya, vamos a decir, reviente el problema, explota, por ejemplo, un conflicto social, recibe ellos se preocupan de apaciguar las cosas, porque no lo hacen antes. ¿No es cierto? ¿Por qué no se arrepentan sus derechos? Así es. Entonces, para hacerse notar los conflictos sociales, ¿qué tienen que hacer? Nuestro compañero, nuestra compañera, salir a las calles, ¿no es cierto? Obstaculizar de repente el tráfico. Solamente así se hacen notar. Pero un país como el nuestro tiene que tener todos los ojos puestos a lo largo y ancho del país. Está bien, pues, que seguíamos padeciendo de un exacerbado centralismo. Pero eso no es óbvio, obviamente, para cambiar. ¿No es cierto? En ese sentido, nosotros nada tenemos que ver con que en el país haya decrecido, por ejemplo, la inversión, los inversionistas deben seguir, pues, apostando por el país, o no. O solamente en época de bonanza aparecen las inversiones. De tal manera, a nosotros no nos caen en nuestra cuenta ni nos digan que nosotros estamos contra los intereses del país. De ninguna manera. Ahora, esto general.